Buenas amigos, en este nuevo vídeo de qué vamos a hablar. Pues de un código de avería, él es 110. ¿De qué caldera? Bueno, pues del grupo Basi Roca Neoden Plus. Este código aquí alude, bueno, nos ha actuado el termostato de seguridad. Y ya sabéis que para que nos actúe este termostato, pues puede haber diferentes causas, motivos. Bueno, pues vamos a analizar qué es lo que ha podido pasar para que nos actuara el termostato de seguridad. Siempre que miremos que esté todo correcto, que tenga la presión de agua adecuada a la caldera, miramos cableado, miramos contacto, miramos todo, a ver qué es lo que está sucediendo, que haya una buena circulación, todo esto. ¿Vale amigos? Bueno, un saludo, chao.